mmmm 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 El jardín es delicioso mmmm mmmm coje jamonilla queso crema lo digas bien detallito y le pones un topping de jalea de uva por lo menos te lo hago con jalea de uva, lo puedes hacer con jalea de piña, con jalea de fresa, de guayaba que era brutal, una caballita riz, y disfrútalo. Y tus amigos, en esta navidad. Y que siga el pan Pileo. ¡Felicidades Colillo!